Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realto, llevo casi 13 años vendiendo casas en la Florida. Yo soy ingeniero, les he solucionado el problema a casi más de 300 personas que han comprado casas aquí en la Florida, de todas partes del mundo. Yo digo que casi el 95% de las personas hispanas que viven en la Florida pueden comprar su casa propia. ¿Qué tienen que hacer? Ah, es que tengo mal crédito. Arreglar el mal crédito. Es muy fácil arreglar el mal crédito. El mal crédito se demora 6 meses para arreglarlo, para subirlo a más de 6.20. El 6.20 el gobierno le presta una casa, un down payment del 4 o 5% y queda pagando durante 30 años lo mismo o menos que un arrendamiento. En este momento queda contarse seguro igual al arrendamiento que usted está pagando, pero es su casa, es la casa de su sueño, es la casa de su familia. Dentro de 10 años usted está pagando los mismos mil dólares, pero ya el arrendamiento ya vale dos mil de esa casa. Dentro de 30 años el arrendamiento suyo vale el 5 mil y usted sigue pagando los mismos mil. Por eso es muy buena inversión, porque usted cada año paga menos, menos. En cambio rentando cada año paga más, más, más. Usted comprando casa resta, usted rentando casa cada año tiene que pagar más, más, al último no va a poder pagar la renta. Aproveche, compra su casa que el gobierno le da muchas ventajas para la primera casa. Primero, los intereses son muy baratos. Segundo, las casas están todavía a la mitad del precio del valor real de lo que vale hacer una casa. Todavía las casas están al 50% de lo que vale construir una casa. Una casa que usted compra en 150, hacerla vale casi 300 mil dólares. ¿Por qué la están vendiendo tan barata? Porque esas casas el banco las quitó y el gobierno en esa casa le está dando 100 mil dólares y lo seguro le están dando otros 100 mil dólares, 200 mil dólares. Por eso los bancos venden esas casas a esos precios tan baratos. Porque a ellos ya le dieron hace 7 o 8 años casi 200 mil dólares en la misma casa. Ahora el gobierno le está haciendo usted un subsidio y usted no lo ve ahora porque dice, no, ¿dónde están los 100 o los 150 mil dólares? Pues entre 4 o 5 años, cuando esa casa llega al valor real, usted compra una casa por 150, que dentro de 4 o 5 años el valor de construir una casa de esas son 250 o 300 mil dólares. Nosotros vendemos casas de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Esas casas son construidas después del 2006. Esas casas tienen un cuarto de acre. Esas casas pagan muy poquito de tases. Pagan de 100 a 110 dólares mensuales de tases. Esas casas, si usted la quiere rentar, se la renta en 1.300, 1.400 dólares mensuales. O sea, al morgue le vale 1.000 y los tases, no, al morgue le vale como 800. Entre tases seguro son 1.000 y usted la renta en 1.500. O sea, usted nunca puede perder esa casa porque usted la rienda y le da más que lo que vale el morgue. Y este año la renta en 1.500, el próximo año en 1.700, el próximo en 2.000. O sea que la renta va subiendo, el morgue queda fijo durante 30 años. Nunca le va a cambiar. Va a cambiar los tases y va a cambiar los seguros, pero el morgue jamás cambiará en los 30 años de préstamo. Por eso es muy buena inversión comprar su primera casa. Si usted tiene mal crédito, no tiene problema. Le ayudamos a arreglar el crédito. Yo tenía mal crédito, yo tenía un peor de los créditos. Por cosas médicas y por otras, por directivi y por un montón de cosas. Y empecé a arreglarlo. Arreglar el crédito no es complicado, eso realmente se demora tiempo, no más. O sea, usted no puede arreglar un crédito un día para otro, eso es imposible. Eso es como una enfermedad y hay que empezar a tratarla, tratarla de a poquito, aplicarle la medicina que necesita esa enfermedad y en seis meses usted está curado. Ya tiene buen crédito. ¿Qué necesita hacer? Pones, empezar a pagar la totalidad de lo que debe las tarjetas de crédito. O sea, la más barata, cójale, ¿cuánto debo 200? Pago 200, estoy en cero, la pongo en cero. Después coge otra tarjeta y lo mismo, póngale en cero, hasta que ponga todas las tarjetas en cero. Eso no, cada vez que usted pone la tarjeta en cero, el crédito le va a subir. Pero eso no le sube instantáneamente, ellos hacen un informe cada mes, o sea, mes a mes, le va subiendo el crédito. Y no sacar más tarjetas de crédito. Con las que tiene, quedarse con las que tiene. No tratar de sacar más tarjetas de crédito. Es una especie de ahorro en las tarjetas de crédito. Cuando usted ponga todas las tarjetas de crédito en cero, usted el crédito ahí mismo le sube. Todos los meses el crédito le va subiendo. Y si se gasta 100, pagar ahí mismo los 100, o sea, mantenerlas en cero. Pagar a ti, tratar de salir de los préstamos de los carros, que es otro préstamo que... Los dos préstamos que más dañan el crédito son las tarjetas de crédito y el carro. Eso es lo que más daña el crédito a una persona hispana. La mayoría de los hispanos que vivimos en Estados Unidos. Eso nos perjudica mucho el crédito. Tratar de salir de la deuda del carro, o mantenerse el día con el carro, o pagar un mes más en el carro, para que tenga un mes adelantado, para que nunca se atrase. Porque usted está pagando adelantado, o sea, nunca se va a atrasar. Entonces el carro le manda un informe para subir el crédito cada mes. Cada mes le manda un informe. Y cada mes las tarjetas también le manda un informe. Cuando usted pone todas las tarjetas en cero, ahí mismo le caen 50.000 tarjetas. Oiga, coge esa tarjeta, oiga, la vamos a subir. Quieto ahí, no haga nada, quieto. Quieto en primera base, como dicen en el paywall. Quédese quietecito ahí. Trate de mantenerlas en cero. Ahora, gaste las tarjetas. Las tarjetas usted sigue gastando. Pero si se gasta 100, pague 100. Si se gasta 200, pague 200. Si se gasta 300, pague 300. No las deje que le manténgalas en cero. Y le van a llegar como 50 millones de tarjetas nuevas. Y todos los días le van a mandar, cada mes las tarjetas le van a mandar ayuda de crédito. Fuera de eso, también mirar qué deudas tiene. Deudas grandes que tiene. Y tratar de arreglar todas esas deudas. O mandarle una carta de tratar de arreglar todas las deudas médicas. Todas las deudas grandes que la gente tiene a veces deudas médicas. Y todo, tratar de limitarlas. Llámenos. Nosotros llevamos 14 años haciendo lo mismo. Nosotros le podemos ayudar en su idioma con todo lo que necesita. Sergio Jaravillo, 239, 645, 60, 17. Sergio Jaravillo, 440, 4104. Tener casa no es riqueza. Pero no tener casa si es mucha, mucha pobreza. Muchas gracias.